Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizar, Gerencia para Todos en su amplia plataforma, Gerencia para Todos Network, ya que estamos en, por supuesto, tnoradio.com, la diferencia en la web. Gracias a tnoradio.com, televisión, podemos decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya que nos pueden sintonizar mundialmente. Además, por eso nuestras redes sociales son multilingües. Además, pues tienen la posibilidad de practicar diversos idiomas y compartir información de primera línea, de carácter mundial, gracias al equipo de telecomunicaciones que dirige el señor Rafael Cacela, en las actividades de telecomunicaciones, el ingeniero Antonio Calderón y, en las operaciones de la cabina, la dirección de las 12 cámaras. Desde el estudio número uno de TNO Radio, el señor Martínez, el señor Willy Martínez. Hoy vamos a hacer conexión remota con el señor Carlos Sicilia, más adelante, estamos tratando de hacer comunicación con él y voy a aprovechar la oportunidad de hacer una pausa comercial para hablarles de nuestros amigos de ARP Group, Sociedad de Corretaje. Tu corredor solo te llama para renovar la póliza. ARP Group, Sociedad de Corretaje, te ofrece un servicio integral, aplicación móvil, atención en línea y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net y disfruta el servicio que mereces. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Esto es muy importante, estar debidamente protegido. Creo que este es el doctor Carlos Sicilia. Vamos a ver. Buenas tardes. Vamos a hacer comunicación aquí a nuestro director, el señor Carlos Sicilia, que se va a incorporar inmediatamente. Señor Sicilia, buenas tardes. Mira, Carlos, hoy vamos a conversar sobre lo que próximamente vamos a presentar del señor Carlos Sicilia, porque este programa explora ideas. Y entonces, dentro de esa exploración de ideas, vamos a presentar en próximos programas, trabajos de investigación audiovisual del señor Carlos Sicilia. Fíjate que me lo estoy diciendo, Carlos. Trabajo de investigación audiovisual, de investigación y desarrollo audiovisual de Carlos Sicilia. ¿Está bien así? O sea, me parece que... Mira, Carlos, también queremos aprovechar para hacer promoción de nuestras redes sociales. Yo quiero hablar en este primer bloque de las redes sociales. Por favor, y háblanos de las características de tus redes sociales. Adelante. Wow. Sí, pero lo habrá que ver con el final, mira, y después se queda, mira. Sí, pero lo habrán entendido, Carlos, porque está dificilísimo eso. Peor que Chiemia. La carpeta con la corbata, po. Mira, aquí, aquí, por cierto, está el... Adelante, adelante, Carlos. No, parece que está aquí Rafael Casella, entonces quería que se incorpore. Bueno, pues, resulta que el hacker que me hackeó durante el sentido sobre mi cuenta de Twitter se llama Samuel, no voy a decir el apellido, hasta ahora me han dicho que no lo diga, pues quizás no diga. El hacker, resulta que le tenemos un tractor de mi cuenta, y no solamente eso, sino que ahora nosotros tenemos su cuenta de Gmail. Y públicamente, ya lo he puesto, a su esposa Johanna, ya le comunicamos por mensaje de texto, el teléfono de su novia, porque él tiene una novia, pues a veces está casado con Johanna. Y ya le mandamos el teléfono de la novia, y le explicamos, mira, tu esposo Samuel tiene una novia, y la novia... Mira, esa parece una película, esa de Dinastía Born. No, no, esto se llama La Venganza China. ¿Tú estás trabajando para la revista Ola? No, 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 ni para Corazón Corazón, pero simplemente me estoy vengando con todos los hierros, y ya le dimos a la esposa. Yo me imagino, yo acabo de poner en Twitter, repito, mi cuenta es arroba, Sicilia Estando, Manuel Sainz, el que trabajaba como locutor en Benevisión, me dijo, los bichitos, ja, ja, y me mandó una revista y le dije, oye, debe ser bien sabroso estar esta noche en casa de ese Samuel, si es que se atreve a ir. Yo creo que, no creo que debe aportar esta noche por allá. Mira, pero pudiste recuperar entonces tu cuenta, finalmente. Ya tengo mi cuenta de Twitter, gracias a Dios, de hecho puse promoción consistente, incluso sale la foto tuya, si se meten ahorita te caes la foto tuya. Ah, está muy bien. De unos días atrás, de unas semanas atrás, cuando comenzamos con esto, que puse... Es más, hay uno que dice así muy argentinamente, en el sentido de humildad, dice, Rafael Nieves y yo estamos haciendo el mejor programa de radio, y ustedes se lo están perdiendo, por favor, de 4 a 5 pm, así dice. Oye, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, porque tú tienes esa capacidad también crítica que aquí apreciamos mucho. No, escuchen, escuchen, esto es un cuento, o sea que en la universidad, en un examen de admisión, que no lo aceptaron, por supuesto, le preguntaron a Maradona, ¿cuál era su definición de humildad? Y damos a que respondió Maradona, Maradona dijo, bueno, la humildad es un trastorno de la conducta, por eso en el ámbito de los sentidos hubo un pueblo salvo, no sufrir...